El secretario de Gobierno continúa en su labor de visitar los diferentes sectores de la ciudad con el fin de hacer cumplir las normas y decretos estipulados durante los fines de semana en lo que tiene que ver con el toque de queda y la ley seca con el objetivo de salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos. Seguimos haciendo la verificación y cumplimiento del decreto 149 que establece el toque de queda y la ley seca en Barranca Bermeja. Hoy domingo hemos estado recorriendo junto con la Policía Nacional, Tránsito Distrital, lo que es la Comuna 1, el Barrio Renal, las playas, La Victoria. Seguimos haciendo el recorrido, haciendo pedagogía a las personas para que establezcan realmente la responsabilidad que es el resguardarse, el proteger su salud. Vamos a seguir haciendo el trabajo, vamos a seguir recorriendo las diferentes comunas. Agradecemos a las personas que nos están viendo, que nos reportan donde hay situaciones que hay que ir a controlar. No entendemos por qué aún hoy existen todavía personas consumiendo bebidas embriagantes, conocedoras de que existe toque de queda y ley seca, exponiéndose a un comparendo, exponiéndose a una inmovilización de vehículos y a ser conducidos en algún momento a la estación de policía. El uso de los elementos de protección personal se debe ser permanente. Debemos insistir en eso para resguardar la salud de todos y cada uno de los barranqueños. Por su parte, agradeció a las personas que colaboran y aportan por medio de su información el comunicar estos hechos de incumplimientos que puedan traer riesgos a los demás habitantes del puerto petrolero.